Óscar Reducción Te miro y me dan ganas de besarte y las manos tomarte Decirte que me extraño a tu lado siempre así Eres simplemente lo mejor que me pasó Lamento no haberte encontrado antes, ya sé que no es fácil Porque como tú en este mundo no hay dos Y es que me pones a temblar, que estás muy cerca de mi boca Solo tú y nadie más me corta la respiración Nada falta, nada sobra, porque cuando tú me tocas Te apoderas de mi mente, de mi cuerpo y corazón No me puedo controlar, con solo verte te me antojas Y contigo amanecer nunca me dudes un placer Estoy feliz porque me llamo, por haberme hecho el miedo De volver a enamorarme y eso es gracias a ti Por lo que me hace sentirte puedo asegurar que te hicieron para mí Los aplausos fuertes, mi gente, a mis aplausos ¡Déjame la quinceañera! Y así me canta ¡Juanito! Y es que me pones a temblar, que estás muy cerca de mi boca Solo tú y nadie más me corta la respiración Nada falta, nada sobra, porque cuando tú me tocas Te apoderas de mi mente, de mi cuerpo y corazón No me puedo controlar, con solo verte te me antojas Y contigo amanecer nunca me dudes un placer Estoy feliz porque me llamo, por haberme hecho el miedo De volver a enamorarme y eso es gracias a ti Por lo que me hace sentirte puedo asegurar que te hicieron para mí Que te hicieron para mí ¡Aplausos fuertes para la señorita y la quinceañera! ¡Evely! ¡Ada, ahí quedó el temita muy especialmente para Evelyn De parte de Contrabandistas Por ahí Juanito cantándoselo especialmente para ella Claro que sí, ándale pues Avanzamos Tenemos la última muñeca El siguiente punto es la última muñeca Vamos a enviarles un temita especialmente para nuestra señorita quinceañera El día de hoy Oscar de Jons